En el principio tú hablaste Todo se hizo realidad Es tu palabra la promesa Que a mí me hace caminar Estoy seguro Que todo lo que me has dicho En mi vida se cumplirá Hay vientos fuertes de tormenta Se levantó la tempestad Y aquí mi vida hasta se entienda Desea verte a teobrar Pero el tiempo Y la última palabra La tienes en tu potestad Viene la duda a atacarme Junto al temor Lo que mis ojos están viendo Me causa dolor Y en el momento más oscuro del proceso Hay desesperación Pero mi fe me da certeza Y debo de esperar Hay convicción que aunque no vea Tú vas a llegar Y aunque la prueba y la angustia me atormenten Tu plana en mí florecerá Yo creo Porque mi flor es contraria a lo que veo Y aunque mi humanidad me lleve al desespero Yo creo en ti Y tu promesa es la que espero Yo creo en ti Aunque muy fuerte y duro se me haga el camino Sé que en el valle de la sombra estás conmigo Y esperaré en lo que tú me has prometido Yo creo Yo creo Viene la duda a atacarme Junto al temor Lo que mis ojos están viendo Me causa dolor Y en el momento más oscuro del proceso Hay desesperación Pero mi fe me da certeza Y debo de esperar Hay convicción que aunque no vea Tú vas a llegar Y aunque la prueba y la angustia me atormenten Tu plana en mí florecerá Yo creo Porque mi flor es contraria a lo que veo Y aunque mi humanidad me lleve al desespero Yo creo en ti Y tu promesa es la que espero Yo creo Aunque muy fuerte y duro se me haga el camino Sé que en el valle de la sombra estás conmigo Y esperaré en lo que tú me has prometido Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo en ti Y yo creo en ti Yo creo Gracias por ver el video